Te honrar, honra. Yo quisiera, con el perdón del doctor Sobrino, hacer esta justa dedicatoria, la una internacional, porque él me podrá decir más a cada momento los principios de fisiología y fisiopatología en Migraña se llevan a los trabajos del doctor Gotsby. Y en el patio nuestro estamos en el MAPA precisamente por la labor de la doctora Robles. Sin ella esto no hubiera sido posible y quién sabe. Así que permítame esa dedicatoria. Ahora, refrescando algo manido, todos sabemos que la cara, las regiones de la cara y la región supradentorial de la cavidad craneal recibe inervación no susceptiva, es decir, exclusivamente para el dolor del nervio trigémino. O sea, se ha comprobado repetidamente que no hay receptores para tacto ni para vibración de ningún tipo en las estructuras intracraniales solamente para dolor. y en las meninges y los vasos sanguíneos, esa inervación va por tres vías, me refiero, por supuesto, sobre el nivel del tentorio. Por delante, en la fosa anterior y en la parte anterior de la fase de ebri, por un neviecito recurrente, desde el nervio nasociliar, del nervio oftalmico, que recoge esa región, desde atrás, es decir, de la confluente de los senos, de la parte posterior del seno sagital, del tentorio, del seno transverso, en su parte superior, todo eso viene por vía del nervio tentorial, el antiguo nervio de Arnold, también procedente del nervio oftalmico. Ahora, la fosa cranial media, en su mayor parte, está suplida por ramos, el nervio meningio medio, un ramosito del nervio maxilar, y el nervio espinoso, que se llama así por entrar, por el acujero espinoso con la arteria meningia media, del nervio mandibular. Ahora, esas tres, de esa manera, aquí les presento, la división rostral, desde el nervio nasociliar, la división caudal, por el nervio tentorial, y la división lateral, por los ramos del nervio maxilar y del nervio mandibular. En la región infratentorial, por supuesto, el asunto ya no depende del trigémino, sino de ramitos que proceden del glosofaringio y del vago, que entran por el acujero yugular y por el canal del hipogloso, y ramitos de los nervios cervicales 1, 2 y 3, que entran por la parte anterior del foramen magnum. La división entre hasta dónde llega el trigémino y hasta dónde los nervios, los sofaríngios vagos y los primeros cervicales, está dada por el tentorio. El tentorio hacia arriba, trigémino. El tentorio hacia abajo, estos otros nervios que mencioné. Toda esa aferencia nociceptiva, sumándosele a la aferencia que recogen los nervios intermediarios, glosofaringios vagos, todo eso va a confluir sobre uno, en especial de los núcleos trigéminos, que es el núcleo espinal, y específicamente la parte más baja, la parte caudal que volveremos a mencionar, de ese núcleo, y su prolongación en el cuerno posterior de la médula cervical alta, según C2. Ese complejo de la parte caudal, el subnúcleo caudal del núcleo espinal, más el cuerno posterior de la médula espinal en los segmentos cervical 1 y cervical 2, es lo que recibe el nombre de complejo trigémino central, que lo estaremos viendo repetidamente. ¿Estoy dando el nombre? ¿Arriba, no, no, arriba. Ok, ok. Esta es una imagen de la parte caudal del núcleo espinal y su prolongación en los primeros segmentos de la médula espinal, lo que conocemos como el complejo trigémino central. Pues, quizá volviendo un poquito atrás para situarnos con el trigémino, todas las aferencias nociceptivas desde la cavidad craneal, que nos interesan hoy, pero también en las aferencias desde la cara y regiones, viajan en los tres ramos que le dan nombre a trigémino, las tres divisiones, el nebio oftámico, el nebio maxidal y mandibular, que entran al cráneo por los agujeros conocidos, el agujero rotundo, redondo mayor, la fisura vitalia superior para el oftámico y el agujero oval para el nebio mandibular, y su cuerpo, el cuerpo de esas fibras, está en el ganglio trigeminal. Un esquema, las tres divisiones, oftámico, maxidal y mandibular, son en realidad dendritas de neuronas cuyos cuerpos están en el ganglio trigeminal. Los axones de esas neuronas de ese ganglio se reúnen todos, esos rojos aquí, más esto, que es la raíz sensorial. O porción mayor, porque contrariamente a lo que los estudiantes confunden siempre, la parte motora, la parte masticatoria del trigémino es mínima comparada con su importancia sensorial. Pues esas axones de las neuronas de ganglio van formando esta raíz sensorial que al entrar al puente se divide en ramos que ascienden. Hay un grupito especial que asciende en un tracto y núcleo mesencefálico que vamos a dejar de lado porque no tiene relación con lo nuestro hoy. Pero el grueso se distribuye primero en un núcleo en el propio puente que se llama núcleo sensitivo principal, el núcleo pontino, y otras que descienden en este núcleo bien largo, que es el núcleo espinal. Tracto que van terminando en ese núcleo espinal. Quizá va a caer la pena, para darle más importancia, señalar que el ganglio del trigémino es el ganglio más grande de todo el sistema periférico. Es cierto que en promedio no llegan a 100.000 neuronitas, pero no hay ganglio que se le compare. Son, un error frecuente en las revistas y algunos libros, son neuronas pseudo-unipolares, no bipolares como aparece en algunos sitios de pintado. Esta es una disección de finados rotón, mostrando el aspecto real del ganglio, su división oftálmica, maxilar y manibular, con los agujeros respectivos, y esta, la gran raíz sensorial. Y fíjense cómo por abajo viene la pequeña raíz motora, que mete por abajo el ganglio, para unirse al nebo manibular. Aquí hay un corte axial, mostrando el puente, lo ven con la ateria vacilada delante, aquí está el cerebelo, y el origen aparece del nervio, o sea, donde las raíces hacen aparición en la superficie, y el pequeño trayecto subaracnoide o cisternal del nervio. Quizá vale la pena, aunque el asunto no es tan neuroquirúrgico aquí, la zona de transición, la zona de transición mielínica, o sea, la frontera entre la mielina central y la mielina periférica, está generalmente como a 12 milímetros del origen aparente. Lo digo por los conflictos neurovasculares. Y el otro peguero, que siempre está con el refarefano. El núcleo espinal, que nos importa tanto, está dividido, como me oyeron hablar, de un subnúcleo caudal, pero incluye un subnúcleo rostral, que se llama oral, en el puente. Ese subnúcleo está relacionado estrictamente con sensibilidad a la cavidad oral. Un subnúcleo, aquí está, subnúcleo oral, un subnúcleo interpolar en la medula oblongada hasta el nivel del óvex, y desde el nivel del óvex hacia abajo, hasta lo, continúase con los segmentos cervicales unidos, el subnúcleo caudal, que estrictamente tiene que ver con la nocicepción intercranial y de la cara. Por cierto, el origen, el nivel de origen superior, está más o menos en el mismo nivel donde está el centro para el estornudo. Desde esos núcleos van fibra, como toda la sensibilidad, a relevar al tálamo. Aquí también ha habido una confusión histórica y solamente se ha clarificado en la TNA, en la edición de la terminología anatómica corregida, en el año en el 2017, perdón, después del año de trabajo confrontando la nómina embriológica, la nómina histológica y la nómina anatómica, se produjo una terminología específicamente para neuroanatomía, la terminología neuroanatómica TNA por sus siglas, con mucha, mucho material novedoso, incluso la novedad más grande aparece en la asignación de partes del tallo cerebral, pero también reclasificando el hipotálamo, con estos núcleos y la antes se hablaba de uno o dos tractos de los núcleos trigéminos al tálamo, se reconocen formalmente actualmente tres, un tracto trigémino talámico ventral y otro lateral, ambos son cruzados, si pasan al lado opuesto antes de llegar al tálamo, el dorsal es directo y permanece ipsilateramente en el mismo lado, esos tractos van a terminar en los núcleos clásicos de terminación del tálamo, en este más conocido el ventral posterior medial, pero también en menos grado en este núcleo del grupo posterior ventromedial y la parte posterior y los núcleos interlaminares. Quise mostrar la situación de los lemniscos, este es el lemnisco medial en este corte, el lemnisco espinal, o sea, los tractos pinotalámicos y el lemnisco lateral, que es de la vía auditiva. Los núcleos talámicos proyectan fibra por supuesto a la corteza cerebral y como es lógico, sigue siendo la corteza sensorial primaria y secundaria el mayor receptor de esas fibras. la representación en la corteza es bastante amplia y organizada en la parte superior del área está la parte superior de la cara, luego el labio superior, el labio inferior y la lengua más abajo. Por encima de toda esta región está la región de la mano para situarnos. Aquello es una ilustración de la corteza somato-sensorial primaria, fíjese, desde el nivel de los ojos bajando hasta el nivel de la lengua en esa sucesión que les decía, extraordinariamente grande, sobre todo para los labios que son exquisitamente sensibles, por debajo de la representación cortical de la mano. Por supuesto hay fibras que no van a esas regiones somato-sensoriales, sino a otras áreas que tienen que ver con aspectos emocionales, por ejemplo, como la ínsula, como la corteza simulada anterior, o áreas que tienen que ver con aspectos digamos más discriminativos y cognitivos en la sala o con experiencia como la corteza prefrontal. Hay algo notable que ustedes pueden no tengan presente en este momento y es que las meninges y los vasos sangrientes craneales tienen inovación además de sensorial tienen inovación viscero-motora. ¿A qué me refiero? Que los vasos responden a señales nerviosas. Y hay tres fuentes para ello. El trigémino es una. Supresivamente el trigémino es un elemento nervioso responsable de efectos cardiovasculares, se sabe la vasodilatación producida por él, la alteración, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, teniendo eso que ver con extravasación de plasma, y un reflejo central, que es la frecuencia cardíaca, los de los cirujanos saben que tocar la dura en algún sitio es un reflejo trigémino cardíaco con disminución de la frecuencia cardíaca y hay casos de crita también. Bueno, las otras fuentes son obvias, autonómicas, una simpática responsable de vasoconcricción y veremos otra parasimpática responsable de los contrarios de vasodilatación. La inovación simpática como toda inovación simpática de la cabeza comienza en el ganglio simpático cervical superior con contribuciones menores, quizás de medio y inferior, pero el grueso viene como siempre del ganglio simpático cervical superior en un plexo alrededor de la carótida interna que acompaña la arteria y en el segmento la serum si ustedes aceptan ese segmento como válido en el segmento de la carótida o en el nivel de la foramen la serum esa fibrita se reúnen en un pequeño nervio que se llama nervio petroso profundo el nervio petroso atraviesa la foramen la serum para reunirse en la fosa hipertemporal con el nervio petroso mayor ante petroso superficial mayor y forman un nervito que conocíamos como vidiano pero que modernamente se llama nervio de canal terigoideo ese nervio petroso profundo dentro de ese nervio de canal terigoideo alcanza el ganglio terigo palatino pero no asesinarse ahí sino que sigue y se distribuye en las ramas del trigémino en vasos sanguíneos de la órbita y de toda la cara y faringe y demás ese es el componente simpático el componente parasimpático para parte desde un núcleo que está en el puente caudal aquí dice lo no muy bonito pero eso fue lo que pudo encontrar por dorsal al núcleo del facial ese núcleo en los en las referencias de neurología aparece con el nombre de núcleo salival superior la federación de terminología anatómica considera que el nombre salival superior es un mal nombre porque desde ese núcleo van fibras que van a los vasos sanguíneos de la órbita vasos sanguíneos de la cara de la cavidad de la cavidad de la cara a incluso la glándula lacrimal entonces nada más núcleo salival superior el nombre se le da en propiedad el núcleo viscero motor del negrito que es el que es el negrito intermediario el negrito que va asociado con un facial el séptimo vis esas fibras desde ese núcleo van en el negrito intermediario y en el canal facial en la primera curva la primera rodilla del canal facial nace un nervio que se llama petroso mayor antes se decía petroso superficial mayor pero no hay se le quitó los superficiales petroso mayor que sale por el agujero de la serum formando parte del nervio del canal terigo que vimos ese nervio si hace sinapsis en el ganglio terigo palatino que por cierto también los neurólogos tienden a llamar ese ganglio el nombre antiguo es fenopalatino el nombre correcto es terigo palatino así se llama la fosa en que está situado ahí hace sinapsis y las fibras poloncillionares se distribuyen de dos maneras un grupo va por ramos del nervio maxilar a elevar la glándula lacrimal y vasos y otro aquí está y otro grupito sale del nervio intermediario casi al terminar el cama facial casi en el agujero estilomatoide a 5 milímetros antes y forma la cuerda del tímpano que se une al nervio lingual y se distribuye en las glándulas salivares submaxilar y sublinguales aquí tenemos una imagen de rotón también del ganglio terigo palatino y fíjense el nervio del canal terigo video los ramos pero conectan con las ramas del nervio maxilar quiero referirme a esto que no es tan esotérico como parece y es que el fenómeno migrania tiene mucho que ver con un tipo de terminación no susceptiva las terminaciones nerviosas libres activadas por diferentes tipos de estímulos térmicos mecánicos químicos que se asocian con fibra delgadita similina la fibra C esas terminaciones polimodales como dicen de diversos tipos pues son capaces de sufrir fácilmente sensibilización periférica y genera algo muy curioso que es lo que se estudia en el reflexional o sea un estímulo no susceptivo como un pinchazo provoca impulsos que viajan por esas terminaciones aferentes por esas terminaciones aferentes lo lo extraño del caso es que esa fibra C tiene la capacidad de retornar hacia atrás el impulso contrariamente a lo que uno estudia básicamente que en la prolongación periférica el impulso sigue hacia el cuerpo neuronal y de ahí centralmente en este tipo de fibra C hay una conducción antidrómica al revés y termina provocando tres respuestas claves número uno es la vasodilatación capilar la línea cita roja de deformación la dilatación de arteriolas que provoca una zona de eritema con vasodilatación amplia y tercero la desgranulación de células cerradas que libera vitamina y otros neurotransmisores y libera líquidos de los bases provocando edema esos fenómenos estimulan las terminaciones no susceptibles trieminales aparte de eso por supuesto el estímulo viaja por los por los por el ganglio pinó correspondiente o el ganglio trigeminal y al centro de dolor hay otro fenómeno relacionado con este y es la depresión cortical diseminada por razón de tiempo no voy a poder insistir pero esto que dirá el doctor más adelante que se correlaciona desde siempre con el aura es un mecanismo directo de estimular las terminaciones de trigéminos y además de provocar toda una cascada de eventos creo que voy a tener que terminar para no dañarle el programa a la doctora hablando dije quizá lo más importante del concepto del sistema trigemino vascular Gotsby casualmente propuso hace muchos años un sistema que incluía las estructuras centrales y periféricas del trigémino como una interfase entre fenómenos sensoriales y actividad vascular y dolor la parte periférica incluye el ganglio trigeminal con los territorios de la división del trigémino la raíz sensitiva del nervio y su terminación central la parte central incluye los núcleos particularmente el complejo central los tractos trigéminos particularmente lateral que viene de la parte caudal del núcleo los núcleos talámicos asociados y las zonas de la corteza relacionadas con esto es esto aquí tenemos la izquierda el sistema periférico y el sistema central aparece hacia la derecha la importancia del sistema trigeminal vascular está en su papel receptor de estímulos intracraniales también intracraniales su conducción hacia los centros nerviosos pero como está relacionando nervios con vasculatura es capaz de influir en la perfusión cerebral y en la permeabilidad de la pared vascular o sea la barrera sangrense perdón por el aborto las estructuras que debí haber abordado del hipotálamo en los el núcleo 11 la sustancia gris central periocoductal el locuseruleus el núcleo grafemagno y la médula prolongada rostral ventromedial y